Realmente a raíz de la asistencia tardía por parte de los pacientes a nuestra institución, hemos tenido muchos casos de cuadros de, ya sea como decías antes, de apendicitis que se fueron complicando a raíz de que los padres le dieron algún tipo de medicación natural o medicamentos de la farmacia tipo ibuprofeno, novalgina, dipirona o también otros tipos de intoxicaciones a raíz del uso de esta medicación del hogar. Cuando que son cuadros que inicialmente si se resolvían tempranamente o se intervenía, se atendía tempranamente al paciente, este podía ser resuelto y operado e irse a la casa en dos, tres días. Hay veces que tenemos cuadros que a raíz de eso están tardando dos semanas, inclusive van a terapia en alguna oportunidad por la atención tardía, se hace lo que se llama la peritonitis y eso termina afectando gravemente la salud del niño. Y bueno, eso es un problema que hemos visto ahora bastante, un incremento relativamente alto con respecto a años anteriores y entendemos un poco, o sea, conversando con los padres, uno les pregunta a raíz de qué eso se da, a raíz de qué, por qué atienden, consultan tardíamente, porque en algunos casos refieren que le quedas lejos del puesto de salud, en otros que le saldría costoso la prueba de la atención médica. Entonces a raíz de ello termina complicándose y agravando muy importantemente la salud de sus hijos. ¿La cantidad de los casos, un aproximado a la cantidad de los casos que atienden? Sí. ¿De esos casos? Y en este momento no tengo en mente los números, pero de que tenemos diariamente dos o tres casos de apendicitis, te puedo decir que estamos con esa casuística. ¿Es alta entonces? Y sí, la verdad que sí, porque como te decía antes no teníamos dos o tres, seis a la semana más o menos, y ahora estamos hablando de 20 o 10 a 20 casos según la semana. ¡Gracias!